Amanda te va a amar tanto que cuando sepa realmente quién es su abuelo, no va a importar, ¿sabes? Tenías razón, pero no es como pensaba. Te mentí a ti, sí me vi con Salas y sí lo llevé a la hacienda de Mateo. ¿Cómo ves? ¿Crees que aguante si lo dejamos acá? Puede ser Alberto, es una dirección. Ya recuperé mis caballos, pero se vino con ellos un pajarito bien sacatón. Ya nomás cómo lo dejaron. Nos llamaron del hospital por un herido de abuela que ingresó anoche. Tengo una intuición de que usted sabe mejor que nosotros, ¿no? Ignacio Salas está vivo. ¿Quién salvó al viejo? Te encontré buscando lo inesperado Me oculté de todo mi pasado Escaparme de este camino Es mi destino Escaparme de este camino Es mi destino A ver, Miguel, ¿fuiste tú? ¿O fuiste tú? ¿O los dos? A ver, a ver. No, espérate, antes de que... ¿O fuiste tú? Tú solito. Antes de que te puedas echar plomazos, Mateo, por favor, no te madres a nadie todavía. Lo que tenemos que hacer es pensar, ¿sí? Pensar a quién le convenía sacar al p... de aquí. Entonces vas a saber quién es el traidor. Guarda eso. Está bien. Entonces hay que seguir el protocolo. Me juntas a todos ahí en las caballerizas. Y los voy a mirar todos a los ojos, uno por uno. Y voy a descubrir quién es el traidor en la mirada. Desgraciados. Por casualidad, ustedes conocen a un joven que se llama Alberto que trabaja con don Mateo. Digo, fue por ese joven que llegaron a ese lugar. Ay, sí. ¿Y esos supositorios de dónde los saca, compa? Bueno, son suposiciones. Mi trabajo es hacer suposiciones hasta encontrar la verdad. No entiendo qué tiene que ver Alberto en sus suposiciones. ¿Saben que fue por él que me enteré que Isabel Fernández fue una de las víctimas del contenedor? ¿Sí se da cuenta de lo peligroso que es para ese morro que usted ande diciendo esas cosas por ahí? Sí, compa. A ese morro le pueden dar cuello por los chismes que anda usted inventando. Perdón. Es parte de mi trabajo. Yo que usted me iría con cuidado de andar hablando con tanta ligereza. Le puede costar la vida a un inocente. Creo que es todo. Si lo que nos dijo ha llegado a oídos de Mateo, Alberto no la va a librar, dijo. Alberto, Lupe. ¿Has algo? Se me bajó la presión. Bueno, el patrón quiere que estemos todos ahí al frente de la casa. Sí, señorita. Váyanse para allá. Ahorita vamos, ahorita vamos. Ya, 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 ya. A ver, se le calma. No puede estar así nerviosa. No la puede ver así el patrón. ¡Carmelita! Sí, sí, puede ser pasar. Si el Mateo me quisiera cambiar a mí por el cachorro, lo hubiera hecho desde hace mucho. Yo nada más estoy diciendo que si eso es lo que quiere, hay que intentarlo. Llevémosla a ver si nos regresa al cachorro. O le bajaste los rayitas o le parto. No, 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 ya, no, por favor. Lo único que me importa es mi hijo. Lo único que quiero es que llegue aquí sano y salvo. No, pues, en serio, ¿te importa mucho? Porque a mí el apá me contó otra cosa. Me contó que tú abandonaste a tu hijo valiéndote madres todo y a tu marido. Todo por irte a revolcar con el Diego. No te hagas. No tienes idea de lo que estás hablando y el Diego no tiene nada que ver en esto. No, sí tiene algo que ver. Por lo que veo, a varias nos dejó malita. Ah, malita. Sí. ¿Y de este qué? Se le antojaba una vieja, quería algo y se agarraba cualquiera. Porque soy guapo, ¿eh? Mira, yo me las pago, por eso trabajo. Oye, qué gusto conocer a la vieja que se acostaba con tu mejor amigo. ¿Qué se siente? Muy feo, ¿no? Eso no lo hace. Ey, ey. ¡Para tu lado! Vámonos, órale. Fuera, aquí, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! A la calle, a la calle, a la calle, ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Casi me parte mi madre, nana. Esa flaca está fuerte, ¿eh? No manches. Ay, trae bien controlado al buitre, mi hija, pero la verdadera, pero la neta sí me preocupa lo que dice la mona, ¿no? No está tan equivocada, porque... ¿Y si el Mateo sí te quiere canjear por Benito? Vale, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Suéltame! ¡Dile que me suelte, yo no me voy a ir de aquí hasta saber qué vas a hacer para sacar a mi hijo. Eso es lo que estamos haciendo, para rescatarnos y que nadie muera. Ay, por favor, escúchame, por favor, una vez en tu vida, esa vieja te tiene bien agarrado de los muertos y no te deja ver. Estás muy seca. ¿Quién te dice que esa vieja no tiene ya un plan para que se los cargue la fregada a todos, así como le hizo con el Alex este, su ex socio? No tienes ni idea. Mateo mató a Alex, ¿eh? A ver, burra, entiéndelo. Lo mismo va a ser contigo si no te pones trucha, piénsale tantito, está bien pelada y la pensó bien. Que todo el mundo piense que Mateo es el que quiere que se los cargue a todos la fregada, pero es ella la que está haciendo el plan y es por ella que se va a morir mi hijo. Ya, 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 ya. A ver, Santi, yo te acompaño. Hay que llevarla a su casa, hay que amarrarla. Dale. Suéltame, no me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hacer desmadre a tu casa, hacer desmadre a tu casita, ¿vale? Órale, órale. ¿Qué no, Diego y tú son uña y mugre? ¿Cómo es que no sabes nada? Pues sí, Diego, es nuestro amigo, pero no quiere decir que nos diga todo lo que hace. ¿Es cierto que estaba desaparecido? Tenía horas sin reportarse. No sabíamos dónde estaba. Por desgracia, apareció malherido. ¿Dónde? No, pues yo no sé. Eso pregúnteselo al Diego. ¿Es cierto que le dispararon? Ni idea. No sé. Pues eso lo tendrían que investigar ustedes, ¿qué no? Chávez. ¿Terminaste con Victoria y Diego? Sí, yo tengo sus declaraciones. Vamos a seguir con la investigación. Yo le aviso si tengo que hablar con usted nuevamente. Gracias. Con permiso. Vámonos. Si lo que nos dijo este tipo llega a oídos de Mateo, Alberto no la va a librar. Pues sí. ¿Para qué los dejaste pasar? ¿Ya viste? ¿Qué pasó, compita? ¿Qué les dijeron? Pues que van a investigar y su madre, pero yo no les creo nada. A nosotros acá hay que montar una guardia para que no se vayan a rematar al Salitas, ¿no? Alberto. ¿Sí? Sí. Pero pues... A ver, Patricia, párate ahí. Junto a Lupe y a Beto. ¿Qué está pasando? Ahorita vas a ver. Hoy es un día memorable. Hoy los voy a mirar a todos a los ojos y voy a descubrir quién es el méndigo traidor. Porque entre nosotros hay un traidor que ha estado trabajando para mí durante todo este tiempo. ¡Déjenme salir! ¡Quiero salir! ¡Déjenme salir! ¡No quiero estar aquí! ¡No quiero estar encerrado más! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡My man! Ey, coja la suave patrón, ¿qué yo para qué le voy a estar ayudando a un cucho, mamá, que yo ni siquiera conozco? ¿Por dinero, no? ¿O qué? Eh... ¿Qué te parece mi hombre de confianza? ¡Pollo! Tú eres el traidor. Cuéntame. No, patrón, pues yo... yo seré el último en traicionarlo, pero, pues, si no me creo, pues déle. Le damos. Papito. Ah, ¿verdad? Debería de hacerlo, para que se den cuenta todos estos que estoy en serio. Párate y déjate de esas manos. Ey, ojitos, ojitos. A ver, ven para acá. Te vas a decir cuál fue el casete que borraste para que yo no pudiera ver al traidor que se llegó al muertito vivo o al vivito muerto. No, patrón. Si los videos que vio son todos los que había, yo no borré nada. ¿Ah, sí? Yo no borré nada. ¿Y por qué el no voló por esa zona? ¿Qué no lo programaste? ¡Idiota! Para eso te pago, ¿no? Ságate para allá. ¿Nadie quiere hablar? Pues parece que esto no está resultando. A ver, mister, contra la dreja peruriaca. ¡Órale! ¡Reo! ¡Más! 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 Beto, contra la dreja. ¡Mateo! ¡Órale, mi hijo! ¡Mateo! ¡Aquí! Me hace falta un muertito. Y voy a descubrir quién me traicionó. ¡Mateo! ¡No, no, no! ¡Mateo! ¡Por favor, por favor, mi hijo no! ¿Qué pasa, Lutero? ¡Por favor, mi hijo no! ¡Mí hijo no! ¡Otra vez te vas a matar! ¡Mí hijo no! ¡Mateo! ¡Pues déjalo ser, ¿no? ¡Mateo! 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 ¡No, ya no, hija, no! ¡Es que tengo ganas de asistirme a alguien, ya! ¡No toje a mi mamisca! ¡Mateo! 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 ¡Para eso de los exámenes médicos para la Fernanda era puro truco, ¿verdad? ¡No, no, Don Mateo! ¿Cuánto dinero te dio Salas para que se la entregaras? Don Mateo, le juro que yo no sé nada. Don Abra, ¿no? ¡Mateo! ¿Seguro? Se lo juro. ¡Mateo! 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 ¡No! 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 ¡Mateo! ¡No! Me van a decir quién es o me los quiebro a todos.